Mi nombre es Alejandro Luis Fernández Aguilar, soy coordinador jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A invitación expresa de la Asociación Civil Pueblo Bicicletero, venimos a expresarles un poquito la importancia de los derechos humanos en su carácter integral. La persona tiene derechos, digamos, de una manera completa, que son tan importantes uno como otro. La misma Convención de Viena y su declaración posterior nos señala que los derechos son indivisibles e interdependientes. Es tan importante respetar esta libertad de tránsito, esta seguridad y el derecho a la igualdad son igualmente importantes para el desarrollo de una sociedad civilizada. De aquí que insistamos, no es simple y sencillamente un aspecto lúdico, que también es un derecho. Es el ejercicio de una libertad. Un pueblo consciente de su libertad es un pueblo civilizado, que la sabe hacer valer mediante exigir sus derechos humanos. Trae consigo también esta civilidad en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Los pueblos más progresistas, como los escandinavos, nos han mostrado que el hecho de respetar los espacios públicos de una sociedad civilizada es lo que se busca con este tipo de acciones que siempre recibirán el apoyo de la Comisión Estatal. Hola, soy Gilberto Miranda, soy director de NACE, Nueva Conducir Ebrio, organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la cultura, la cultura vial y la seguridad vial desde la ciudadanía. Consideramos que este es un tema de primer orden debido a que, primero es la primera causa de muerte en jóvenes en México, de 15 a 29 años, se nos están muriendo por choques, no por otras causas. Estamos perdiendo familias, estamos perdiendo amigos, hermanos, primos, de unas formas muy absurdas y que son evitables, porque la gran mayoría de los percances viales son evitables. Y ligado a esto está la noción de la construcción de cultura vial, ver a la vialidad como una acción cívica, también tanto en lo individual, es decir, en nuestro actuar, en el respeto a las leyes, a las normas y hacia nuestros compañeros ciudadanos, y también en la apropiación del espacio público. También tiene que ver con convivir con los demás y crear mejores ciudades, y en ese trabajo estamos. Soy Maricarmen Elosúa, directora del Inplan de San Pedro, y creo que impulsar las bicicletas como el transporte público es sumamente importante para dar una diversidad y más acceso a la ciudad, a toda la gente. Hay que hacer ciudades justas y darles esta oportunidad a todos.